Las más hermosas de nuestro país desfilaron en el evento denominado Noche de Reinas, que tiene como finalidad apoyar las obras benéficas del Club Rotario Tuluá. La pasarela dispuesta por el Club Rotario Tuluá en el Club Confenarco Valle fue el escenario para que las más hermosas de nuestro país desfilaran en una noche propia de Reinas. Sí, estamos felices por el gran balance que obtuvimos de esta gran noche de Reinas. Los tulueños acudieron al llamado porque saben que este evento lo realizamos con el propósito de contribuir a las comunidades que lo requieren en el centro del Valle del Cauca. Entonces estamos felices por una noche maravillosa donde los tulueños y los centros vallecaucanos disfrutaron de este gran desfile de reinas que tuvimos a la señorita Colombia, a la primera, segunda y tercera princesa. También tuvimos un show de música gracias al apoyo del maestro Gustavo Jaramillo y tuvimos el apoyo del ilusionista Jorge Becerra. Las tres princesas acompañadas de Gabriela Tafur, señorita Colombia, desfilaron en traje de baño, traje de cóctel y su hermoso traje con la que fueron coronadas como las más bellas de Colombia. Nosotros estamos beneficiando alrededor de 20 instituciones del centro del Valle del Cauca. Tenemos hogares de abuelos, de Trujillo, de Río Frío, de Bugalagrán, de Andalucía, de Tuluá, de La Marina, también tenemos, tenemos de los niños, jóvenes y adultos. Entonces vamos a distribuir todos estos recursos para poder apoyarlos porque todos tienen necesidades. Entonces vamos a apoyar y distribuir este aporte que los centros vallecaucanos y las empresas han realizado para poder mejorarles la calidad de vida. Quienes presenciaron el evento de la Noche de Reina no solo admiraron la belleza de estas mujeres, sino que exaltaron la labor del Club Rotario en favor de las obras benéficas. Es la segunda vez que asisto y realmente me he sorprendido. La organización estupenda, el ambiente espectacular, encontrarse con la gente de Tuluá que yo tanto quiero y tanto conozco después de tantos años de estar trabajando acá en Tuluá, 18 años, y ver este evento con tanta altura, tanta elegancia, muy bien organizado, las marranitas y las empanadas espectaculares, no esperaba encontrar ese menú tan fuera de la dieta, pero riquísima, y sobre todo la gente. Y los que están encabezando esto para esa labor tan bonita que es ayudar a los demás, es lo más maravilloso, pensar en los demás, ayudar a los demás, compartir con la gente, el traer las reinas, una hermosura de mujer.